Una vez que se han metido en la cabeza la necesidad de intervenir en algo, de influir en México, los generales del Pentágono empiezan a encontrar muchos argumentos para hacerlo. Uno de ellos es decir que a través de México, a través de nuestro país, están llegando los personajes, las personas que hacen el terror alrededor del mundo y que por lo tanto hay que cuidar la frontera sur. ¡Suscríbete al canal! Y el jefe del Comando Sur comparecieron ante una comisión legislativa y posteriormente en una rueda de prensa ante los medios en el Departamento de Defensa y precisamente hablaron de muchos temas. Uno de ellos fue la necesidad de interferir, intervenir en México, porque están viendo que según ellos, la tercera parte del territorio ya está en manos de los grupos que operan en el país y que esto permitiría a este desgobierno, este vacío, que entraran Rusia y China. Y por lo tanto, eso no puede ocurrir con los vecinos. Entonces tenían que hacer algo. Pero ya una vez que tienen esta convicción en el Pentágono, ojo con esto, pues empiezan a encontrar los elementos. Y uno de esos elementos es que México, a través de estos grupos, estaría y a través de muchos otros, dejando pasar a los fabricantes de terror en todo el mundo. Y que son, pues, obviamente una tarea que particularmente le interesa a los Estados Unidos. Es algo que ya habíamos visto. Ustedes se acuerdan, todos lo sabemos. Lo intentó la administración pasada, porque ha sido siempre una intención de las agencias estadounidenses y del Pentágono, de la industria que rodea al Pentágono y a sus intereses, que es una industria muy cara y que requiere necesariamente, cada década, que haya un par de intervenciones en algún lado del mundo, algún conflictillo por ahí. Algo que les deje muchísima ganancia en instrumentos para hacer precisamente estas aventuras libertarias de Estados Unidos. Y en aquel momento, sacaron, sacaron, Trump lo dijo, más o menos hacia noviembre del 19, en México vino William Barker, en aquel momento el fiscal general estadounidense, se reunió con AMLO y AMLO le dejó muy claro en aquel momento que México no permitiría una intervención estadounidense. Porque ya el presidente estadounidense en aquel momento estaba pensando en catalogar a los grupos mexicanos, a los que operan acá, como grupos que se dedican a el tema del terror. Entonces, ahí se quedó aquel, aquella, Trump le habló, le echó una llamada a AMLO, finalmente a AMLO le dijo, no necesitamos tu apoyo, tenemos resulta acá, hay control. Pero, ya en enero, cuando ya se veía que va a llegar Biden, de nueva cuenta volvieron otra vez las agencias, la industria alrededor del Pentágono, a esta industria militar carísima, otra vez. ¿Sabes qué? Vamos a denominar a estos grupos como, pues, a gente que hace. Vamos a meterlos al catálogo de las organizaciones que se dedican al terror. Entonces, una nueva intención que se expresó a través del demócrata Anthony Brindisi en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que era la hora de llamar a estos grupos por su nombre, dedicados a el terror. Ahí quedó ese asunto, pero fíjense que llama mucho la atención que, en la conferencia de prensa que dieron los jefes de los Comandos Norte y Sur, el Sur, Clyde Faller, y del Norte, Glyn Van Herc, estaba el del Comando Norte diciendo que tiene muchísima información de inteligencia que a través de México, a través de la frontera sur, está entrando cualquier cantidad de gente que se dedica a hacer el terror. Llama la atención bastante. Vamos a ver ese momento de lo que él decía en la rueda de prensa que dieron el martes 16 de marzo. Ahí está lo que decía, o sea, tienen una cantidad, tienen datos de inteligencia de que está ocurriendo, confirmando un poco el Pentágono S. Esto llamaba mucho la atención con otra salida que tuvo una agencia, una agencia estadounidense para decir, no, no es cierto que estén estos grupos de terror, ya contrasta, pero en este caso era el CBP, el área fronteriza, queriendo responderle a los republicanos, que son los que traen esta versión, junto también con el conglomerado militar. Aunque usted no lo digo, es bastante contradictorio, pero es la realidad. Se unen muchas versiones, muchos intereses en estos temas. Y en el que sale perdiendo de todos los temas, pues es México, ¿no? O sea, finalmente México es ahí el asunto. Se estaba informando esto precisamente. Funcionarios estadounidenses rechazaban el miércoles 17. Funcionarios de Seguridad Nacional de Estados Unidos rechazaron las afirmaciones de que personajes dedicados al terror, que son ya conocidos, y otros que están sobre sospechas, tratan de colarse en el país desde México, calificando a tales incidentes como muy poco comunes. Los legisladores republicanos, decía la Voz de América, que es progubernamental, son quienes han estado insistiendo en esto. Kevin McCarthy, que es el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, estaba diciendo el lunes, el lunes 15 de marzo, en Fox News, que precisamente estaban usando la frontera sur. No se trata solo de personas de México, Honduras o El Salvador, dijo, ahora están encontrando personas de origen yemení, iraní, turco, personas en la lista de vigilancia que se dedican al terror, que es lo que según se estaba diciendo él. En un comunicado el martes por la noche, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos rechazó esta situación. Decía que los encuentros de personas dedicadas al terror, que son conocidas y los que se sospecha, en nuestras fronteras son muy poco comunes, dijo un portavoz del CBP. Nuestros esfuerzos están divididos en capas e influyen en múltiples niveles de revisión rigurosa que nos permiten detectar y prevenir qué personas que representan riesgos para la seguridad nacional ingresen a los Estados Unidos. Un poco contradictorio con lo que habían dicho horas antes los jefes del Comando Sur y el Comando Norte. Pero lo que llama la atención es que ya encontraron en el Pentágono y en algunas agencias un argumento más sobre México. Y este argumento es, no, pues México permite, es la coladera, México por ahí pasa todas las personas que se dedican a estos temas del terror. Y luego salen notas como estas que se estaba informando precisamente que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos encontró a cuatro personas que estaban en una lista ya previamente clasificados, tres gemenís y uno serbio. Así es, según Axios, la Agencia Fronteriza confirmó precisamente que los lograron agarrar. Ahí está lo ocurrido. Entonces ya empieza por ahí el punto de que ahí en la frontera con México está pasando de todo. Hay que hacer algo, hay que intervenir inmediatamente. Esa es la versión. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.